Vamos a analizar las sucesiones que sean cuadráticas. Muchas personas han preguntado que por qué existe esa expresión para la cual me permite calcular la forma general de la sucesión cuando es cuadrática. Y quería precisamente llevarle un video donde explico de dónde sale el análisis de la comparación de los cálculos, de los parámetros o los coeficientes de la sucesión cuadrática. Me refiero a A, B y C. Si usted tiene una expresión que sea cuadrática de la forma AN2 más BN más C, usted logra obtener A, B y C, usted ha logrado obtener la forma general de esa sucesión. Por lo tanto, lo que nos interesa es buscar un método para poder calcular precisamente esos valores A, B y C. Donde A es el coeficiente de la variable de mayor exponente, N2. B es el coeficiente de la variable N, exponente 1. Y C es el término independiente. No conocemos la sucesión, o sea, la forma general. Pero sí sabemos que es cuadrática. Si usted tiene una sucesión, usted puede calcular sus términos. Por ejemplo, si usted quiere calcular A1, sencillamente sustituye la N por 1 y obtiene el valor del término correspondiente a 1. Y así podemos hacerlo para cualquier término. Para N igual a 4, sustituyo N por 4 y obtengo la forma de la sucesión. O sea, el valor de ese término correspondiente al lugar número 4. Por lo tanto, vamos a hacerlo cierto aquí. Lo estamos haciendo en forma general. Por lo tanto, vamos a buscarlo en esta forma para buscar un parámetro que nos ayude a comparar y poder entonces llegar a lo que ustedes conocen que tanto han preguntado. Comenzamos. Vamos a buscar quién sería A1, pero sin valores A, B y C. O sea, con los parámetros A, B y C, quién sería A1 siempre en una sucesión cuadrática. Si sustituyo la N por 1, entonces aquí me daría 1 al cuadrado y aquí me daría 1. 1 al cuadrado es 1. Por A daría A. 1 por B daría B. Y me daría entonces A más B más C. Quiere decir que el primer término de una sucesión cuando es cuadrática, A1, siempre va a ser A más B más C. O sea, el coeficiente de la N2 más el coeficiente de la N más el término independiente. De acuerdo a los signos. Si es más y menos, bueno, hay que restar, etc. Pero es la suma algebraica de los tres parámetros A, B y C. Repito. Para A1 me daría aquí 1 al cuadrado. 1 por A daría A. B por 1 daría B. Sería A más B más C. Quiere decir que A1 sería, voy a escribirlo aquí, sería A más B más C. Ese sería el valor de cualquier primer término de una sucesión que sea cuadrática. Vamos entonces a buscar A2. ¿Qué haríamos para A2? Vamos a buscar cuatro términos. A1, A2, A3 y A4. Cuatro términos. Y después trabajando en la tabla. Vamos a buscar A2. Para A2 sustituimos la N por 2. 2 al cuadrado, 4 por A daría 4A. A2 por B, 2B. Daría 4A más 2B más C. Vamos a escribirlo. 4A más 2B más C. ¿Cómo sustituye este valor? Sustituyendo la N por 2, que sería la expresión del valor de cualquier segundo término de una sucesión que sea cuadrática. Vamos al tercero. ¿Cómo buscamos A3? De igual forma, sustituimos la N por 3. 3 al cuadrado es 9. Por A daría 9A. B por 3, 3B. Y me daría entonces 9A más 3B más C. Esta sería la forma de cualquier término de una sucesión cuando sea cuadrática. Y de igual forma, vamos a buscar un último término. Un término, en este caso, el cuarto. Para N igual a 4. 4 al cuadrado es 16. Me daría entonces 16A más B por 4. 4B más C. Y aquí hemos obtenido la forma de cada término de la sucesión. A1, A2, A3 y A4 para cualquier sucesión que sea cuadrática. Voy a separar la pizarra en espacios para que ustedes vayan entendiendo. Vamos a separar aquí. Aquí, primeramente, decíamos que era el primer término. Aquí, segundo término. Aquí, tercer término. Y el último, el cuarto término. Aquí tengo los cuatro términos de esa sucesión cuando es cuadrática. Esa sería la forma de la sucesión. Ahora bien, voy a escribirlo aquí. Sería la forma de la sucesión. Recuerden que si una sucesión es aritmética, entonces usted busca las diferencias entre dos términos consecutivos. Y si todas esas diferencias entre dos términos consecutivos en el primer análisis o en el primer orden son iguales, entonces, repito, la sucesión cumple la condición de ser aritmética. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar el primer orden. Primer orden. En el primer orden, si la sucesión es cuadrática, estas expresiones o esas diferencias no deben dar iguales. deben dar iguales en el segundo orden. Precisamente, porque es una sucesión, repito, cuadrática. Vamos a buscar las diferencias comunes. Segundo término, menos el primero, o sea, a2 menos a1, a3 menos a2 y a4 menos a3. Lo voy a hacer directo. Vamos a ver. ¿Cómo me quedaría indicada la diferencia de a2 menos a1? Vamos a restar. 4a menos 1a me daría 3a. Aquí tendríamos el primer valor. 2b menos b me daría más b. Y c menos c se van a anular. Voy a repetir para que lo entiendan rápidamente. 4a menos a, 3a. 2b menos b, b y c menos c se van a anular. En el primer corte, en el primer orden, la constante se va a anular en todos. Y va a quedarme todo en función de a y de b. Vamos entonces a buscar la diferencia entre el tercero y el segundo. ¿Cómo me quedaría la diferencia entre el tercero y el segundo? 9a menos 4a me daría 5a. 3b menos 2b me daría más b. Y c menos c, como decíamos, se va a anular. Y en el último, restando a4 menos a3, me quedaría 16a menos 9a, me quedarían 7a. 4b menos 3b me daría más 1b. Y, como decíamos, c menos c se anula. En el primer corte, en el primer orden, eliminamos la variable c. Me quedaría 3a más b, 5a más b y 7a más b. Repito, si la expresión no fuera cuadrática y fuera aritmética, entonces esta expresión, esta y esta, tienen que ser iguales. O sea, tiene que dar el mismo número en el análisis de la expresión que sea, en este caso, lineal o aritmética. Porque, si es el menor orden, tiene que ser, entonces, lineal o aritmética. Pero si decimos que es cuadrática, estos valores que usted va a obtener para a y b en cada corte, en el menor orden, no van a ser iguales. Debemos ir, entonces, o recurrir al segundo orden. Vamos a separar aquí, como hicimos anteriormente. Aquí tendríamos el primer corte que hicimos, el segundo corte, y vamos al último. En el segundo orden, repito, como es cuadrática, deben ser iguales. Vuelvo a restar. 5a menos 3a, me va a quedar 2a. Y b menos b, se va a anular. 7a menos 5a, 2a. Y b menos b, se va a anular. ¿Qué ha pasado en el segundo orden? En el segundo orden ha pasado. Que las diferencias entre estas expresiones son iguales. Son iguales precisamente porque en el segundo corte es con respecto a una sucesión que sea cuadrática. Y aquí terminamos el análisis de esta sucesión. Y entonces, vemos lo siguiente. Siempre cuando una sucesión sea cuadrática, va a cumplir lo siguiente. ¿Quién es a más b más c? Bueno, a más b más c, va a ser el primer término. A más b más c. ¿Quién va a ser entonces? 3a más b. 3a más b, va a ser el valor que me dé en el primer orden. Y 2a va a ser el valor que nos dé en el segundo orden. Esto es lo que debe cumplir una sucesión cuando es cuadrática. A más b más c, 3a más b y 2a. Son los parámetros en ese orden que se van a utilizar. 2a, 3a más b y a más b más c. Vamos a un ejemplo rapidito, muy sencillo, para que puedan analizarlo o compararlo con esto. Supongamos que tengamos la sucesión cuadrática a sub n. Repito, voy a tomar la sencilla. Digamos, n2 más n menos 1. Esta sucesión. Vamos a buscar, por ejemplo, rápidamente, algunos términos de ellos. Para 1, daría 1 al cuadrado, 1, más 1, 2, menos 1, daría 1. 1 es a sub 1. Para a sub 2, 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, menos 1, daría 5. Para 3, 9, más 3, 12, menos 1, 11. Y para 4, 16, más 4, 20, menos 1, 19. Recuerden que esta sucesión va a continuar hasta el infinito. Hemos buscado a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4 de una sucesión que es cuadrática. ¿Qué análisis vamos a hacer? El siguiente. Colocamos los coeficientes. En este caso, O ya han determinado los términos 1, 2, 3 y 4. O sea, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. A sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Este 1, para ver, va a ser a más, vamos a hacer. Este 5 es esta expresión. Este 11 es esta expresión. Y este 9 es esta expresión. Porque es la sucesión. Primer término, segundo, tercero y cuarto. Repito, 1 es esta expresión. 5 es esta expresión. 11 es esta expresión. 19 es esta expresión. Vamos entonces a determinar lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hicimos de la mente? Restamos el segundo menos el primero. Restamos aquí. Segundo menos el primero, nos daría 4. 11 menos 5, me daría 6. Y 19 menos 11, me daría 8. ¿Quién es 1, 5, 11 y 19? Nuestra sucesión. Mirenla ahí, la sucesión. ¿Quién es 4, 6 y 8? Sería el primer orden. Si la sucesión fuera aritmética, sería entonces estos tres valores iguales. Pero no es aritmética, por lo tanto no puede ser igual. Bueno, ¿cuándo es cuadrática? Bueno, es cuadrática precisamente en el segundo orden. Tiene que dar igual. Vamos a ver si es verdad. 6 menos 4 daría 2. Y 8 menos 6 daría 2. Sería nuestro segundo orden. Fíjense que aquí son iguales. ¿Qué es lo que hemos llegado aquí? A2A. ¿Quién sería 4? Sería 3A más B. 6 sería 5A más B. 8 sería 7A más B. Y ahora, 2 y 2. Bueno, mira aquí, 2A y 2A. ¿Qué estoy diciendo? Aquí tengo tres valores en la última línea. De abajo hacia arriba. 2A, 4 y 1. ¿Quién es 2A? 2A es el último. 2A sería, en este caso, el 2. 3A más B sería el 4. Y A más B más C sería el 1. Tomado en el mismo orden. Comienzo entonces. Primero. 2A, 2A, y esta expresión que es el último, sería igual a 2. Que es la diferencia común en el segundo orden. Despejo la A, 2 entre 2, lo voy a hacer directo, y nos daría 1. Vamos al segundo análisis. Entonces, ¿quién sería entonces este 4? Sería 3A más B, igual a 4. Vamos a despejar, en este caso, la B. Pero A vale 1. 3 por 1 es 3. Pasa restando. Y 4 menos 3 me daría 1. Y en el tercero, tendríamos arriba A más B más C, igual a quién? Al valor que aparece aquí, que es 1. A vale 1. B vale 1. Cuando despeje, daría 2. Paso restando el 2. Y me daría C igual a menos 1. ¿Es correcto? Sí. Porque esta expresión que está aquí, sería 1A. Aquí está. A vale 1. 1B y C vale menos 1. Hemos obtenido entonces la forma de la expresión, que es cuadrática. Bien, en el análisis que hicimos en esta tabla de comparación. Esto queríamos llevarlo para ustedes porque me han preguntado mucho cómo se obtiene, por qué son esos valores. Y aquí está la explicación de que siempre en una asociación, cuando es cuadrática, se cumple esta relación. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Gracias.